Código de Tema de La Guagua Y bueno, pasamos terminando de comprar, de grabar el primer compacto, jóvenes El primer compacto lo vamos a escuchar con sonido de echos Y con sonido, la conga Únicamente vamos a checar nuestros niveles, todo listo ya Únicamente estamos checando nuestros niveles para dar inicio hoy por conducto En un set de calentamiento para dar la bienvenida a la gente que hoy nos acompaña Muy buenas noches Todo listo ya Lins Pedro Perea La conga Únicamente Son che Todo listo ya Bueno, mis salvas y caballeros Vamos a trabajar un tema, tenemos los horarios aquí listos Así que Esperando en antemano que todo el mundo pase un rato super esencial en este aniversario número 24 de sonido, la conga Queremos saludar y dar la bienvenida en este programa a toda la organización con City Loca Para el club mismo Salcero, discos Sammy, para discos Manny, niños y barrio hoy presente y quietos paseos Vamos a empezar a calentar motores Vamos a empezar a calentar motores Queremos saludar a la tercia loca, al cavernas Dice felicidades esenciales para Miguel, para Daniel y la conga Queremos saludar Vamos a empezar a saludar a mi amigo Rigo, los niños de APAC presentes en este programa Vamos a abrir con una cumbia para calentar motores en este programa Una cumbia con sabor al peñón de los baños Iniciamos Voy a dedicar ese tema para calentar motores a mi gran amigo A mi valedor, el payasito capullo Llegó la gente de las 7, unidad San Juan Dragón Vamos a empezar a bailar Mix Pedro Pérez La cumbia ¡Ajá! Vamos a empezar a bailar sabroso Iniciamos el escenario olímpico ¡Ajá! Y sabor Para Elasco, para Isol Para Mayito Zambada Y Cens Salinas ¡Ajá! Y sabor Para Junior, Víctor y Pablo Llegaron los sueltos de la salsa Salmiñez de Pineco ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Ajá! 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 Toda la tercia loca Niñas Manía Cabernas ¿Cómo dice? Mix Pedro Pérez Llegó a la banda de San Miguel Cantocan Llegó a la familia Alvarado ¡Vámonos! Toda la organización vaga Señor de los dueños ¡Véguense la raza! Mix Pedro Pérez La compra ¡Échale sabor! ¡Echen un toro bueno! ¡Ya llegó Almita! ¡Alma! ¡Llegó el agente del campamento a 12 de octubre! ¡Ya llegó el Simpson! ¡Incense con la vaca! Peñón de los dueños Mix Pedro Pérez La compra ¡Véguense la rosa! ¡Asca Posalco! ¡Vámonos! ¡Suscríbete nuestro corazón! ¡Ya llegó el bomba! ¡Nicolás! ¡Idael! ¡La banda de la cuantimedia! La compra La compra La compra ¡Allá! ¡Vámonos! Toda la banda de los bajos He coronado a Peñón de los dueños La compra La compra ¡Ajá! Va la banda Que toma puro whisky Y va la banda de whisky Lugar El Boco El Galaco El Igor Daniela Vamos a empezar a bailar sabroso Toda la banda petrolera El Erizo El Lozo El Donas El Gumer El Camala El Asentado Y en Totopo Toda la banda de petroleros Toda la banda duques Kilómetro 28 Y Vistas David Axel Gómez El Gordo ¡Allá! ¿Cómo dice? ¡Allá! Ya llegan los chicos malos Calle de la Paz Rosy Emily La Coacha Cabrón Llegó la banda de Puebla Locos La Ceta Ese Pachaco Dice Vago TLA Hasta Ohio Toda la diva Fantasma La Cumbre La Cumbre ¡Allá! Esa noche Les miramos el famoso Buda Todos los Budas Salud para Lalex Y la banda del Campa ¡Allá! ¡Tengan un toro bueno! ¡Echen a Marco Pérez! ¡Marco Pérez! ¡Marco Pérez! ¡Marco Pérez! Para Joker Relax Y el Puecillos ¡Allá! Quinces de Fuerza Paca Dejando los baños Simpsons El Tortas Llegó Sonido Guayayay Y la familia Serrano ¡Allá! Vamos a bailar sabroso Toda la tercia loca Pequeño Santo Iris Niña Sanía ¡Allá! ¡Ajá! Para la Blanquita Susanita Oscar Y el Bobby Pero que era Richard Llegó la banda de la Colonia Caracoles Ahí nos acompaña Luisito Mix Mix Pedro Pérez La Colonia Y ahí con los compadres El Gordolís El Compadre Y los Tonis Llegó la banda de San Juan de Aragón Y ahí con la Roca Loca El Diablo Organiza siete relojos Chona Chona Loro Y Cholo Tres barrios Y ahí con mi bailador El Mitis Marlene Eva Brian Alombra Yeni Ángel Todo el C-195 Allá en la carrera de Grandes ¡Allá! ¡Allá! Directamente de la delegación Gustavo Matero Ese Chibigot Para mi valedor El Pato Mix Pedro Pérez La Colonia ¡Allá! Para mis llegados Luisito Y Santiago Llegó la banda de Chimalhuacán ¡Vámonos! ¡Allá! Ese huesitos Aquelitos Locos Sonideros Orebe Pagos de Coronado Peña de los Baños Mix Pedro Pérez La Conca ¡Allá! Para el sonido Sentinela Siempre La Conca Llegó a la gente de Chimalhuacán La Conca La Conca La Conca ¡Allá! Llegó el veinticuatro California Dale con sabor Que hayan las cupas peligrosas Mix Pedro Pérez La Cumbia Bueno, es ese tema para calentar motores La Cumbia sin calzones